Algo se va a dar en esta pasión He caminado, perdido en los laberintos de Babil Siguiendo la fe a mano de la confusión He caído muchas veces en tribunación Pero aunque tarde día dice el cual Su pareja me ilumina mostrándome salvación Es tu guía del mito juego de inspiración Roja fuerte donde reposa mi pein y amor Maldita y avenida por siempre su protección Su rigolo es el piso de su majestad Por la mucha en lo que he venido a enseñar Perfecto, 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 perfecto Y aquí va a ir a estar Ni no ve por qué de mi lado está la verdad Hace la simulación, allá nadie está Fuerte como roca, allá nadie con esos times Ya existía el medio de la humildad Siempre, siempre y constante la economía Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!